vamos a grabar este desmadre bienvenidos de regreso el día de hoy me llevo un paquete que estuve esperando ya hace algunos algunos días muchos sabrán de los que me conocen y los que no pues estarán entrando que me gustan mucho los sombreros y entré adentro de este paquetito viendo un sombrero de una marca en particular que me gusta mucho y es una de las marcas que tiene más tiempo en la industria de los sombreros literal es una marca pues en teoría súper fresa en teoría ahora vamos a ver qué tan fresa es el sombrero o qué no tan fresa vamos a sacarlo de aquí se me hace raro que no viniera en una caja pero pues miren quién soy yo para decirle a las manufactureras que no mandan las cosas son cajas este sombrero pueden ver aquí enfoque es un stetson que es de los más fresa en sombreros es un bozeman stetson lo que me gustó de este sombrero en particular es que lo puedes doblar y por el estilo para guardar y como ya si son seguidores de mí de mi súper canal sabrán que yo ando en moto para arriba y para abajo entonces va a ser mucho más sencillo traer un sombrero que me que me proteja del sol y de de todas las inclemencias y que lo pueda guardar fácil que una gorra que las gorras pues si son bonitas y todo pero al final de cuentas los usas y se se pues se muelan porque al final de cuentas son este pues son gorras y el cartoncito se muelan y este sombrero pues lo puedes doblar lo puedes mover como quieras está bastante padre de la buena estela bueno si es tela pero es este literal es como pelo de animal no sé cómo se llama fieltro 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 creo que si es fieltro no sé si se alcanza a ver tirando la cámara me espanté disculpen la tos fue de espanto ahí se alcanza a ver 100% fieltro creo que es de la traducción de wood pero básicamente es eso y pues es bueno es bueno repel en estos son crucibles made in the usa show de lo más bonito que hay les voy a dejar un videito de cómo se ve cómo lo guardo cómo se puede doblar para podérselo llevar en en maleta y así para que no se deforme y eso sería todo nos vemos en el que sigue y recuerden suscríbanse para la parte de cómo se cómo se puede guardar el sombrero o la parte crucible del sombrero es muy sencillo no es nada complicada el sombrero al ser de lana es muy fácil de guardar o de hacerlo crucible vuelve a lo guardar fácil sacas la parte de adentro así que quede como como bombín no se alcanza a ver mejor quede como bombín lo doblas así que quede de esta forma así y ya que lo tienes metido a esta parte de acá arriba así como están viendo así pero las primeras veces es un poco complicado porque el sombrero todavía no tiene la memoria por así decirlo pero es muy sencillo ya que tiene esta cosa así doblada alcanzan a ver en el vídeo cómo se dobla tiene esta parte metida lo único que tienes que hacer es lo vas doblando así y esto lo guardas en la mochila que traigas o en cualquier parte de tu moto donde sea y no ocupa nada de espacio y vamos a hacer la prueba de cómo se ve y dónde lo guardaría yo para que se vea fresa en el sombrero y bueno ya antes de eso pues igual lo sacas lo sacas de aquí le vuelves a dar la formita y listo ya tienes tu sombrero otra vez fresa y mamá no así que no le duden en comprarse uno de estos sombreritos si son personas de sombreros son sombreros muy muy padres esta marca es muy muy buena marca es una marca que ya tiene mucha mucha historia y pues no dejas en un sombrero 100% de lana creo que hace ratito dije que era de fieltro no sé qué va a gozar dije que no es de lana ahí mi mi span english me 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 delató pero sí comprense uno no lo duden estos sombreros stetson son la onda que hubo estamos acá en en hidalgo en una playa una playa bien pendejo jaja no estamos aquí nos vinimos de de echar relajo y que creen guardé el sombrerito aquí para que vean que está a toda madre entonces aquí está el sombrero ahí está el sombrerito lo que escuchan ahí es la super poderosísima harley de un amigo la ven listo el sombrero guardado chingón nomás lo levantes tantito de los lados y chingón otra vez el sombrero así que no lo duden es una chingonería por lo sencillo pues como pueden ver hoy no tengo ay pinche pan